Hola, ¿cómo estás? Me da un gusto enorme que estés aquí en la casa de Rosina, porque ¿sabéis qué? El lugar más cálido de una casa es la cocina. Como yo siempre he dicho, ahí regañas a los hijos, les das la bendición, les dices cuídate mucho cuando te vayas al colegio y a tu esposo cuando lo mandas a trabajar. ¿Y qué crees que vamos a hacer ahora? Te voy a enseñar a hacer unas salchichas artesanales que son rapidísimas, muy rápidas, muy sencillas y muy nutritivas. Gracias por entrar a mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque vas a aprender todo lo que Rosina hace de magia, porque tú también tienes una magia muy especial, que son tus manos y las ganas de aprender. ¿Y sabes qué? Vámonos a los ingredientes. Los ingredientes son facilísimos. Nada más de eso sí, pon mucha atención. Vamos a ocupar maicena, que en otros lugares le llaman fécula de maíz. Vamos a ocupar nuevamente maicena o fécula de maíz, sal de ajo, pimienta blanca molida, sal, un poco de cerveza y la infallable carne. ¿Sabes qué? Te vas a chupar los dedos. Ocupamos 200 gramos de ternera molida como tú le dices a la gente que te vende la carne, tu carnicero, que la muela dos veces. Y vamos a ocupar 200 gramos de carne de cerdo molida. Fíjate bien, ahí está el secreto. Le vamos a moler 100 gramos de tocino, igual que esté bien molidito. Y vamos a ocupar hielo, porque aquí está la magia. Y la magia la vamos a hacer ahorita. Ahora sí, vamos a empezar a elaborar esas riquísimas salchichas artesanales. Nada más una cosa, tu mano tiene que estar, tus manos deben de estar perfectamente limpias. ¿Por qué no vamos a usar guantes? Como es artesanal, vamos a darle ese sabrosito que dan las manos de mamá, de abuelita, de tía y que quedan riquísimas. Vamos a ir poniendo la carne de ternera en nuestro bowl. Lo quise hacer en este refractario, o como lo llamen en el lugar donde estás, en algo transparente, para que te des cuenta que al poner la carne, le vamos a ir como repartiéndola muy bien con una cuchara. En seguida, la carne de cerdo, que va molida, acuérdate, con el tocino, o panceta, como le llaman en algunos lugares de donde me están viendo. Aquí, y la revolvemos. Esto es una cosa sencillísima, y ¿sabes qué? Va a quedar riquísima. ¿Y con qué crees que la voy a acompañar? Con un riquísimo puré de papa, que también te voy a enseñar a hacer, porque acuérdate que la casa de Rosina es mágica. Aquí ya la revolvimos perfectamente, queda muy revueltita. ¿Qué nos falta por agregar? Lo mágico de los ingredientes. Acuérdate que esta, sí es carne natural. Por eso debemos de tener nuestras manos muy limpias y manejar muy bien los alimentos. ¿Listo? Ya está la carne integrada. ¿Qué vamos a ponerle? Le vamos a poner una cucharadita que esté sobradita de fécula de maíz o maicena. Una cucharadita. Y vamos a enseguida a darles el sabor rico con sal de ajo. Lo empezamos a poner por todos lados regadito. Le vamos a poner media cucharadita de pimienta molida. Y media cucharadita, por aquello de que tenemos que cuidar mucho la línea, media cucharadita de sal. Esos son todos los ingredientes. Y adivina con qué la vamos a amasar. No queda nada fuerte porque están hechos los ingredientes especialmente para esta cantidad de carne. Si tú quieres hacer un poquito más, te doy un secreto. Dobla las cantidades. Pero en especial todas estas cestas están hechas para esta cantidad de carne. La vamos a amasar con un poquito de cerveza. La vas poniendo poco a poquito. Note que no se vaya la cerveza. Y nos tiene que quedar como una masita. Como una masita rica, media seca. Acuérdate, las salchichas no son floquitas. Son medias apretaditas. Pero hay que amasarla muy bien. Yo pongo un vaso de cerveza porque igual tú puedes hacerlo con más ingredientes, doblando la cantidad. Si yo te digo 200, pues si quieres hacer más, pues le pones tu 400, dobla las cucharadas de los ingredientes y ya te queda. Ese es todo el chiste de aquí estoy viendo. No, ya está la masa en su punto. Acuérdate que te dije que es, queda una masita rica, muy, que se va desprendiendo de todo el refractario o del tazón de vidrio. Y que crees, ya está nuestra masita para empezar a elaborar lo que son nuestras salchichas. Vas a ver que cosa tan deliciosa. Vas a querer enseguida hacer más. Ahorita vamos a elaborar como se forma, como se hace. Pero esta salchicha, como es artesanal, no estamos usando el empaque original o no tenemos la máquina para hacerlo. Pero eso que no te detenga, tú haz tus salchichas. Vamos a poner dos porciones de cucharadas. Bueno, si tú las quieres hacer más grandes, pues igual, más gordita. Pero yo te sugiero que son dos cucharadas de carne y le vamos a poner un papel film, o sea, un papel que es antiaderecha. Y aquí la vamos a formar. ¿Sabes cómo? Le vamos a dar la vueltita. Le damos nuevamente la vueltita y le damos su amasadita. Tú la puedes hacer más gordita, más flaquita. Y la vamos a amarrar, o le damos la vueltita, de los dos lados. Y le volvemos a dar aquí, para que se empiece a hacer lo que es tu salchicha. Y te va a quedar, si así la carne ya está oliendo riquísimo, le das unas vueltitas como si la llevaras a pasear. Pero, ¿dónde la vas a pasear? En tu mesa, para que la coman toda tu gente. Ya te quedó tan bonita. Y la vas a probar tú, porque tú también la vas a hacer. Y aquí está el secreto. La vamos a meter, para que se integre, para que se haga más durita, la vamos a meter en hielo. En hielo. No lo metemos en el refrigerador, porque se hace muy dura. Aquí vamos a empezar a hacer lo que son nuestras salchichas. Y se va directamente a un bowl que tenga hielo. Y ahí las vamos a dejar que se duerman un ratito. Unos diez minutitos, para que agarre esa textura de durita, para que después la podamos cocinar. Aquí ya están todas las salchichas, que salieron de 400 gramos de carne, más 100 de tocino, picadito, molidito, y con todos los ingredientes que ya te había dado. Ahora solo falta que le demos de 20 a 25 minutos, a que se pongan duritas. Aquí ya con nuestra agua caliente, a punto de ebullición, la cual tiene un poquito de paprika y un poquito de sal. Empezamos a soltar lo que son nuestras salchichas. Las tenemos que hervir, porque se tienen que cocer. Se tienen que cocer, para que no las podamos comer. ¡Listo! Después de ocho minutos, ya tenemos nuestras salchichas artesanales, perfectamente cocidas. Aquí las vamos sacando y las vamos a dejar en un plato. A mí después de este procedimiento, me encanta dorarlas un poquito. E igual te las puedes comer recién salidas de aquí, con un riquísimo, riquísimo puré de papa, que lo vas a ver al rato. Aquí están nuestras salchichas ya cocidas. Y le vamos a dar un poquito de dorado. Si te gustan doraditas y si no, están listas para que las lleves a tu mesa. Aquí ya estamos dorando lo que son nuestras salchichas. Yo las hice gorditas, pero igual tú las puedes hacer delgaditas. Les damos una dorada y sabes que, está listo para que te la comas. No te olvides de entrar a mi canal de YouTube y ver todas estas riquísimas recetas de la casa de cocina. Ahí te espero. No te olvides de entrar a mi canal de YouTube y ver todas estas riquísimas recetas.